Esta experiencia, este viaje, esta aventura, estuvo bueno y trazado el día de ayer, ¿no? Yo veía caritas ya tristes y luego me la regresaban diciéndome, oye, te ves cansado y todavía no empezaba la travesía, era en la Ciudad de México, entonces se iba a poner bueno el asunto, pero bueno, afortunadamente yo creo que todos llegamos, llegamos bien, tuvimos una recepción perfecta, muchísimas gracias a todo el staff. Gracias por no hacernos formar ni para hacer el check-in, ¿no? Eso siempre ayuda, el recargar el estómago, el corazón, siempre ayuda, este, maravilloso lugar. Ojalá, ojalá que esto sea el inicio de una maravillosa, maravillosa convención internacional para todos ustedes. Sean formalmente bienvenidos a esta convención internacional con cada una de sus parejas. Por favor, háganle este viaje una experiencia inigualable, memorable, única, disfrútenlo. Han trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo por estar acá. Estoy sumamente contento y agradecido, agradecido por estar en este gran evento que todos hemos preparado con gran cariño, con gran corazón y dedicación al reconocimiento del esfuerzo que ustedes han hecho durante el 2022. Ustedes lo han hecho posible, y como dicen por ahí en el eslogan comercial que traemos, han hecho que las cosas sucedan. Lo han hecho gracias al esfuerzo, al empeño, a la dedicación, al coraje, al cariño, a esa gran pasión y energía que ustedes le imprimen a su trabajo día con día y que eso se percibe al escucharlos, al convivir con ustedes en estos eventos, y que no sea tan interesante. Pero también en el día de hoy. Pero también en el día de hoy. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.